Muy buenas noches, ¿cómo está mi gente linda de Curití? Nosotros somos las Comadres de Pipe y Manuel. Bueno, para comenzar, cada uno se va a presentar y va a decir una muy bonita copla. Muy buenas noches, con mis tibetros yo enamoro cada vez que estoy tocando. Tengo gracias y abrazura, mi nombre es Manuel Ricardo. ¡Bravo! Muy buenas noches, mi nombre es María Alejandra y Hernández es mi apellido. Resalto las tradiciones de mi folclor tan querido. ¡Bravo! Muy buenas noches, mi nombre es María Camilo Solio Gómez y soy la guitarrista. Tocando la carranguera, muy feliz me siento yo. Y el gusto por la guitarra, mi taita Manaredo. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe y el reginto es mi instrumento. Tocando con mis comadres, yo me siento muy contento. ¡Bravo! Bueno, por cierto me acabo de acordar una coplita que nos enseñó el maestro Jorge Velosa. Vamos a ver cómo canta Manuel y si canta bonito, bailamos con él. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama la herencia de mi taita del maestro Marcelo Parto. Y este tema dice y suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!